Benito Juárez, un territorio valioso, lleno de historias, de luchas incansables y de personas que generación tras generación siempre han buscado escribir un nuevo capítulo que sea mejor que el anterior. Solo los vecinos de esta zona saben el verdadero significado de vivir en un lugar que ha marcado la diferencia en la ciudad por su cultura, historia e identidad únicas, que se fortalecen todos los días con el carácter invencible de sus habitantes. Gracias a un gobierno humanista, comprendimos a la perfección el significado de habitar en esta delegación. Y por ello, a lo largo de todo este tiempo, hemos querido hacer las cosas bien y hemos luchado por proteger a las familias de los juarenses. También nos dimos cuenta que son más los ciudadanos dispuestos a generar un cambio en esta ciudad. Por ello, desde hace más de 15 años hemos puesto a los vecinos en el centro de la toma de decisiones, porque queremos crear oportunidades para todos. Nuestra bandera ha sido conseguir los medios para que los sueños de los juarenses puedan ser una realidad. En Benito Juárez somos una familia incluyente, una familia que se preocupa de igual forma por mujeres, niños, adultos, personas de la tercera edad y personas de capacidades diferentes. Por eso, nuestra principal meta siempre ha sido proteger a los juarenses. Para nosotros, la seguridad de cada persona que vive en esta delegación es una prioridad. Luchamos por crear un contexto en donde sociedad y gobierno trabajen de la mano para consolidar a Benito Juárez como el mejor lugar para vivir. Y estos esfuerzos nos han llevado a que la ONU nos reconozca como el municipio de mayor índice de desarrollo humano de toda la República Mexicana. Gracias a ustedes, tendremos nuevamente la oportunidad de trabajar de la mano para crear un gobierno fuerte, valiente y con visión de futuro. Es con Cristian Bona a la cabeza como podremos mantener y mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de esta delegación. El pasado 7 de junio, los vecinos de Benito Juárez decidieron votar por un proyecto humanista, cercano a la gente, y fue con más de 24 puntos porcentuales sobre el segundo lugar con el que el nuevo jefe delegacional ganó en las urnas. Ahora nuestra meta es trabajar para que cada una de las opiniones de los juarenses sea escuchada. Ya dimos el primer paso para que las decisiones de los vecinos surtan efecto. A través de las consultas ciudadanas que realizamos colonia por colonia, tú ya decidiste cómo se ejercerá el presupuesto delegacional 2016. Ya iniciamos el trabajo para que las promesas de campaña no se queden en letra muerta, sino en un logro conjunto. Con un alto compromiso para crear oportunidades para todos, apoyaremos a las familias trabajadoras, a esas que salen de sus casas todos los días para luchar por sus sueños. Seguridad será una de nuestras primeras tareas. Seremos la delegación más iluminada y más vigilada con cámaras de vigilancia en la Ciudad de México. Queremos lugares seguros para nuestras familias. Conocemos los problemas de Benito Juárez y además sabemos cómo resolverlos. Por ello, otra de nuestras prioridades será modernizar toda la infraestructura urbana. Benito Juárez será la delegación con los mejores espacios públicos de la ciudad, para que los niños, mujeres y adultos mayores disfruten con toda seguridad nuestros parques, plazas y jardines. Para nosotros lo más importante de esta demarcación es su gente. Para ello, trabajaremos en materia de desarrollo humano. Modernizaremos toda la infraestructura en materia de salud, cultura y deporte. Entendemos que sólo si estamos abiertos al diálogo, te podremos servir mejor. Lucharemos por elevar aún más tu calidad de vida. Queremos jefas de familia y niños con oportunidades. Personas de la tercera edad satisfechas. Seremos un buen gobierno. Erradicaremos los giros negros y ordenaremos todo el comercio en la vía pública. La transparencia será la respuesta a la confianza de nuestra gente. La vinculación y el acercamiento con los vecinos será el sello de nuestro gobierno a través de los Miércoles Ciudadanos, el programa Delegado en tu Colonia y las consultas ciudadanas. Christian Bon entiende la gran responsabilidad que significa cumplir con la confianza de miles de juarenses. Y esto lo hará con trabajo y buenas acciones. Para él, el vecino es primero y la prioridad es escucharlo, para servirle de manera eficiente. Sabe que es de la mano del cuarense como haremos un buen gobierno. Por ello, su equipo de trabajo estará integrado por todas aquellas personas que buscan su mismo ideal. Hacer de esta delegación el mejor lugar para vivir. Un Benito Juárez mejor, un Benito Juárez ganador, un Benito Juárez que tenga familias seguras y plenas. Gracias por tu apoyo y confianza. El compromiso es mejorar la calidad de vida de los juarenses y consolidar a la delegación Benito Juárez como la mejor en la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!